¿Qué dijeron? ¿Se va a quedar con su pantaloncito decente, ella de blanca paloma? Pues no, si me vestí de tan fatal. ¿Cómo ven? ¿Ya? ¿Ya dejaron de decir mucha ropa? ¿Ya les gustó? Estoy muy contenta por haber sido invitada también a cantar en este evento, así es de que... ¿Qué les parece si nos vamos con algo rico? Y prontito les vamos a presentar la nueva música, pero por ahora vamos a recordar algo de salsita, rica. ¡Ay! ¡Me encanta! ¿A ustedes también les gusta? ¡Venga la música! A ver qué pasa esta tarde, aquí en fiesta, bro. ¡Venga! ¡Esta sí! ¡Viste! ¡Muy bien! ¡Se dice más o menos así! ¡Bien! ¡Ya jamás volveré! ¡Contigo nunca en la vida! ¡Aunque me muera por verte! ¡No volveré! ¡Uuuh! ¡Aunque ya te has arrepentido, yo nunca volveré! ¡No volveré! ¡Venga! Ya no volveré, contigo nunca en la vida, volveré, déjame en paz, ya no insistas, otra vez, ya no volveré, contigo nunca en la vida, volveré, ya no te quiero, no insistas, otra vez, ya nunca más volveré. Aunque has venido a buscarme, aunque has llamado a la casa, no estoy fiesta, aunque ya estés arrepentido, yo nunca volveré, ya volveré, ya no volveré, contigo nunca en la vida, déjame en paz, ya no insistas, otra vez, ya no volveré, contigo nunca en la vida, ya no te quiero, no insistas, otra vez. ¡Ay mamita, qué rico! Estar en Los Ángeles con puro maizano mexicano, ¡qué rico, Dios mío! Ya no volveré, contigo nunca en la vida, volveré, déjame en paz, ya no insistas, otra vez, ya no volveré, contigo nunca en la vida, volveré. Ya no te quiero, no insistas, otra vez, ya no volveré, contigo nunca en la vida, muchas gracias, ya no te quiero, no insistas, otra vez. No se vayan, que seguimos con más sorpresas, muchísimas gracias, que Dios nos bendiga hoy y siempre.